El MiG-29 SMT, uno de los mejores aviones para mi gusto, vale, de los rusos, más que nada, porque, porque es el que más he jugado, he jugado también con el MiG-29 y demás, he jugado con el Su, el Su, a ver, está muy bien, obviamente, pero el MiG tiene algo, tiene algo que me gusta más, aún no me he sacado el Su-27 SM, no sé cuándo lo sacaré, pero bueno, está en proceso, voy poco a poco, más que nada, ¿por qué? Porque estoy jugando, pues, cosas varias, que si tanques, que si no sé qué, que si no sé cuántas, pues, obviamente, no hay tiempo para sacarlo todo y no me estoy centrando en grindear las naciones a saco a Star 24-7, vale. Con la última actualización, pues, obviamente, ¿qué es lo que les añadieron? El R-77, vale, el equivalente del AIM-120 americano no, y lo que son las prestaciones del Missile son iguales, son 50 Gs de, de Overload, y son de todo, todo aspecto del radar. Vamos a jugar un par de partidillas con él, vamos a ver cómo está. Me encanta esta skin, tío, no sé, la pillé hace nada, a ver, es una skin de comunidad y demás, pero es que me está encantando, que es la del Sub-57, si no recuerdo mal, pero que vamos, está muy bien hecha, para mi gusto y me gusta mucho. Y luego hay otra cosa, que si os dais cuenta, los misiles estos, los R-77, parece que tienen como unas rajillas y demás, en la parte de atrás. Son un poquito raros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé, me parecen rarísimos este diseño. Pero bueno, como son los rusos, pues ya sabemos cómo funcionan. Tal y como lo estoy jugando, pues estoy jugando en altura. Para mí me parece mejor, pero muchas veces también tienes que comer el misil del enemigo y muy rápido. Entonces tienes que tener cuidado, porque si no, pues te van a dar por culo, literalmente. A ver, tenemos mínimo 3, 4 objetivos en ayer. Bueno, veremos a ver cómo se va. De hecho, ya han lanzado misiles. Espero que ninguno vaya para mí. A ver, el R-WR me tendrá que haber avisado ya hace tiempo de si me han lanzado un misil o no. Como no me ha avisado, entiendo que ninguno de ellos va para mí. De hecho, ahora me está avisando de que se ha tirado un misil. A ver. Es que me lo ha lanzado ese, seguramente. Que estaba ahí. O ese, incluso. Por ahora me voy a seguir alejando, porque me tiene trackeado SF-16. A ver si el sueco se lo carga. Ahí está. Pero igualmente. No me quiero acercar mucho aún, porque no sé si era. Me imagino que era un 120. Vale, vamos a ir ya al campo de batalla. Es lo que también tiene, que muchas veces se centran en fijarte y demás. O sea, mantener fijado. Pero no se están enterando de que yo tengo aliados atacándoles. No sé si es que es empanada de la gente. O sea, sé que no se están enterando de nada. O qué es lo que les pasa. Pero que vamos, ese ya ha muerto también. Eso de 22 kilómetros, no sé qué es lo que es. Creo que es un bot. Otro F-16 me ha lanzado. No, de hecho me la han lanzado. No sé desde dónde me la han lanzado. Dame el F-15, anda, haz el favor. Que tengo un F-16 en el culo. Vale, el F-15 se va. Y yo me como otro 120. Pero bueno, nos llevamos por lo menos una kill. Que no está nada mal. Se nota mucho que ya han pasado unos cuantos días. Bueno, más bien semanas desde la actualización. Y ahora es cuando la gente ya realmente sabe cómo jugar contra los Fox 3. Cómo defenderse y sobre todo cómo utilizarlos. Porque es que luego te estás llevando apenas kills. Al menos que te salga una partida muy buena. Las cosas son como son. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sale en esta. No sabría decir. Tener. No sabría decir. No sabía decir. No sabía decir. Bueno, me lo ha quitado el aliado, pero por lo menos me ha salvado, no sé qué dentro de lo que cabe, bien. Fíjamelo bien, anda. Hay otro. Hay otro ahí, ya está a 22 kilómetros, no sé qué es lo que es, pero venga va, se lo voy a tirar también. Se estalla él solo. Vaya partida más pocha. Bueno, nos hemos llevado a uno, pero ya me he comido otro mesero. Y a este no le voy a poder dar. Este tampoco. No me jodas que se lo ha comido. Nos hemos llevado una I antes, o sea, vaya que el más random, pero bueno. ¿Dónde está SF16? ¿Qué intentas hacer? Esa es mi pregunta. No lo entendí, pero bueno. Si a un 77 le da igual todas esas bengalas que ha tirado, me vale la pena la que no me están saliendo muy buenas partidas. Pero desde mi punto de vista sigue siendo, pues, uno de los mejores aviones que hemos tenido en el juego, pero vamos, de lejos. Que sí, que ahora mismo lo que es el F-15 y demás está mejor, que no sé qué, que no sé cuántas. Sí, pero las alegrías que me ha dado este no me las dio ninguno. De hecho, como ya habéis visto, es que lo tengo con talismán y todo. Vamos a ver si le pillo. No, tío, se ha ido a por el aliado porque sí. Pues nada, aliado, lo siento. Lo siento mucho, aliado, pero mi misil decidió irse a por ti. Bueno, pues nada, se ha salido el otro, es lo que digo, a ver, voy a poner algunos clips y igualmente de kills de las partidas anteriores y demás, ¿vale? Aunque, pues bueno, no han sido ni muy buenas las partidas, ni tampoco muy malas, porque al fin y al cabo nos hemos llevado a alguna kill. Pero hubo días mejores, las cosas son como son. Y lo que a mí no me gusta es el hecho de decir, no, pues es que son estas las partidas, me hago una partida de 7-8 kills y las subo. No, eso a mí me da igual, creo que más bien se vea la realidad. La realidad es esta, en la mayoría de las partidas te vas a llevar una, dos kills, tres, pero nunca vas a estar constantemente haciendo partidas de cuatro misiles, cuatro kills, ¿vale? Entonces es lo que digo, os dejo unos clips que tengo por allí guardados de las kills que me he hecho con el SMT estos días, sobre todo con los misiles, probando los misiles y demás. y nos vemos en la próxima. Para más Noticias혔antes Gracias por ver el video. 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 Gracias.